cayó la noche y seguimos en Granada José Luis y esta vez nos encontramos en la estación de Bondoro 1, 2, 3, 1 seguimos en Granada cayó la noche José Luis y esta vez nos encontramos donde? en la estación de trenes de Granada siempre, donde fue? donde fue la estación, vamos a mostrarle un poco un poco de lo que es una, como se llama, un compartimiento de uno de los trenes, un vagón, un vagón correcto, que lástima que no podemos abordarlo pero lástima, vamos a dar un paseíto así para que vean ahí esta, ve, prate, 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 señala, aquí esta, esta una gradita, estamos cuadrando por la malla, pero ahí esta, ve mostramele la llanta Gerardo, que esta ponchado, esta ponchado, esta ponchado, por ahí esta, miren, por eso no lo mueve ahí esta, ve, ahí esta la, 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 la craiba, correcto, yo también, vamos a, vamos a hacer una para acá, para grabar la, 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 la la entradita del tren, entra, ahí esta, ve, la trajita, ve, no pensábamos ni nacer nosotros, loco nada, nada, muy bonito, muy bonito amigos, compartan y dennos su opinión, quienes lograron conocer estos trenes, yo sé que tenemos aquí familia Explore si José Luis, oíme, este, no sé si logran captar ahí, vamos muchachos, vámonos por acá no, pero, lo que, lo que estoy perdido, Iván, es, lo que estoy perdido, Iván, es, es la locación, pues, porque no sé si estamos al sur de Granada, o la, no, 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 exactamente, ya venimos, ya salimos de la, de la, de la, de la Gran Sultana, vamos como que vamos buscando ya la salida, exactamente, el estadio, el estadio, el estadio, ah, vamos por el estadio, eso es lo bueno, andar a alguien que, 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 que conoce, nos vamos, hasta la próxima, hasta la próxima, pues.